Hola amigos, ¿qué tal? Don Juan Carlos es como un padre para mi hijo. Don Juan Carlos quiere a mi hijo como si fuera su padre. Don Juan Carlos es el padre de mi hijo, es como si fuera el padre de mi hijo. Estas son afirmaciones que ha hecho la princesa Corina, Corina, Corina Larsen, en los podcasts que han terminado esta semana. Y a mí lo que me ha sorprendido más del último episodio es que ella remarcara que Juan Carlos había sido como un padre para su hijo. No es el padre biológico, puesto que Maximilian tenía dos años cuando empezaron a vivir juntos, pero sí se ha comportado siempre como un padre y se comporta todavía en la actualidad como un padre. Incluso da como prueba que cuando se hizo un acto aquí en Barcelona de Laureus, de la Fundación Laureus, al que vinieron Felipe, Leticia, Iñaki, Cristina, las hermanas de Don Juan Carlos. Por cierto, ¿cómo le hacían la pelota a Corina? Tanto Cristina como Iñaki en esa recepción y en esa fiesta, que eso lo contó todo el mundo, que la trataban como una deferencia, como si fuera la emperatriz de Rusia. Bueno, por cierto, que fue Corina la que lo había organizado, estos premios, porque había sido su padre el que había empezado a condecederlos y a financiar la fundación. Bueno, pues en ese momento, aquí en Barcelona, que era el momento álgido de la relación de Corina con Don Juan Carlos, y también un momento en el que la monarquía estaba bastante asentada, se ve que fue como de película. Cuando vio a Alexander, se ve que abrió, se agachó, abrió los brazos de Don Juan Carlos y Alexander se refugió en sus brazos como si fuera su hijo y fue un momento muy emotivo delante de Felipe, de Leticia, de Cristina y de Iñaki, que tuvieron que tragar con lo que estaba haciendo Don Juan Carlos y ver a ese niño que era tratado incluso con más cariño de los que habían sido ellos, porque realmente cuando ellos eran pequeños por Don Juan Carlos estaban otras aventuras sentimentales, que bueno, que adjudicar, intentar adjudicar hijos al rey, pues es una cosa muy golosa realmente, y además con la cantidad de mujeres con las que ha ido el rey, lo raro es que no tenga muchísimos hijos naturales, porque según me contó a mí un amigo suyo, hoy ha ido con 1500, o sea, como una especie de Julio Iglesias de la monarquía, entonces lo raro es que alguna de estas relaciones no diera fruto. Nosotros tenemos documentadas dos, por ejemplo, antes de que se casara con Sofía. La primera sería María José de la Ruel, es una mujer francesa que, según dijo ella, era fruto de la relación de Don Juanito con María Gabriela de Saboya. Habían estado juntos en el crucero Agamenoa que había organizado la reina Federica para que los príncipes de las monarquías europeas se conocieran y para que salieran bodas ahí de ese crucero, y eran novietes, María Gabriela y Don Juanito, y esta mujer explicó que en el año 1955 María Gabriela había dado a luz en burdeos a esta niña y que la habían dado en adopción. Y entonces en el año 2001, no hace tanto tiempo, hace 21 años, en el año 2001 esta señora presentó una reclamación de paternidad en los tribunales franceses. Los tribunales franceses la admitieron, o sea, que vieron verosimilitud en todo lo que contaba, y según se tuvo que pronunciar Zarzuela y dijo que esto era una difamación que no era cierto, pero como no se volvió a hablar del tema, pues yo creo que se debió llegar quizá a un acuerdo extrajudicial. Esto no lo sé, pero bueno, no me extrañaría porque realmente era una señora que daba entrevistas, tenía cinco hijos, conocemos su rostro, y de repente dejó de hablar, o sea, que yo creo que algo, algún dinero debió cambiar de manos. La otra, antes también de que se casara Sofía, habría sido Paola, que habría sido fruto de la relación de Don Juan Carlos con la célebre condesa Olguiña de Rabilán, de la que tanto hablo en mis vídeos. Os he prometido que un día haría un vídeo solo de ella. La verdad es que en esta relación, que duró cuatro años, hubo un año que no se vieron, y cuando se vieron una semana antes de que Juanito, que Don Juan Carlos se casara con Sofía, se vieron en la pensión Pasiello de Roma, pasaron la noche juntos, ahí ella, Olguiña, le confesó a Don Juan Carlos que había tenido un hijo en ese tiempo que no se habían visto. Entonces contó ella que lo primero que había hecho Don Juanito era fríamente, cambió, dice que cambió de actitudes, ser apasionado, de estar absolutamente loco con ella, de intentar, bueno, de estar con él, pasando por ella, pasando la noche y tal, pues en ese momento dice que se enfrió, ¿no? Y que entonces echó hacia atrás y dijo oye, no pretenderás endosármelo, ¿no? Y ella dijo no, 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 y lo dejó así bastante confuso de si era el padre o no lo era. Pero lo que sí es cierto es que en 1988, años después, en una explosiva entrevista a la revista Oggi, que el titular fue Don Juan Carlos, el rey de España es el padre de mi hija, Paola, y ahí dijo que sí, que ella se había quedado embarazada de un hijo, de una hija de Don Juan Carlos y que no había querido decirlo en su momento para no perjudicar su estatus político y familiar en ese momento. Ella realmente no pretendió, lo dijo, no pretendió hacer chantaje ni nada, bueno, vendió unas cartas, es cierto que vendió unas cartas aquí en España, unas cartas de amor, pero de Don Juanito cuando era un cadete, que eran unas cartas bastante infantiloides, yo recuerdo una de las cartas que decía, como poética, decía, oye, esta noche me he abrazado, creía que estabas conmigo en la cama y me he abrazado y luego resulta que era la almohada y además encima olía mal porque estaba bastante sucia. Entonces, claro, como poeta me pareció un poco deplorable, pero bueno, la intención era bonita, ¿no? Y entonces esas cartas sí que intentó venderlas, intentó hacer chantaje a la zarzuela, creo que Peñafiel intervino en ese intercambio, consiguió que le dieran ocho millones de pesetas de zarzuela, bueno, de zarzuela de todos los españoles, pero a pesar de todo ya las publicó y conocemos estas cartas perfectamente porque también han sido publicadas, aquí las publicó en la revista Intervivo. Y estas dos señoras que según ellas nacieron antes del matrimonio de Doña Sofía, la verdad es que tienen su importancia porque en el caso de que fuera real, que fueran hijas de Don Juan Carlos, pues serían las reinas de España porque por una parte los hijos ilegítimos y los legítimos legalmente están a la par ahora, no hay diferencia, ¿no? Y luego por otra parte, pues a ver si como las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, pues probablemente podrían ser reinas de España si a ella les interesara, cosa que no creo que tengan demasiado interés. La hija de Holguiña vivía a distancia de su madre, era profesora en una universidad de Estados Unidos, era muy inteligente, hay una foto de ella, únicamente conocemos una foto de ella de cuando era joven, que sí que era rubia, pero bueno, esto tampoco es ninguna prueba. Y la verdad es que no ha tenido nunca ningún interés en reivindicarse, ni como hija de Don Juan Carlos, ni como reina de España, ni como nada. Luego ya una vez casada con Sofía, pues tuvieron tres hijos como todo el mundo sabe y de forma extramatrimonial, pues la verdad es que se ha comentado varias veces que Don Juan Carlos es padre de bastantes niñas y niños que pululan por España, ¿no? Concretamente hay muchos nobles que creen que su hijo es hijo del rey, ¿no? Y las madres lo cuentan, incluso yo algún padre, un padre que es título, me acuerdo que una vez que nos habíamos tomado todos un par de copas, señaló a uno de sus hijos y me dijo, mira, ese es hijo de Don Juan Carlos, o sea, como orgulloso, o sea, quiero decir que era así como una cosa de decir, ostras, mira, pues es hijo del rey, ¿no? Pero bueno, que yo sepa, yo le doy verosimilitud a dos casos, uno en Madrid y el otro en Sevilla. Son dos chicas que las madres, bueno, que son de familia aristócrata, que ninguna de ellas lo va a decir ni en público ni va a aprovecharse de este hecho, están muy bien, además las dos tienen familias adineradas y aristócratas, o sea, que no tienen ningún interés en cambiar de estatus. Una de ellas casualmente se parece mucho a la infanta Cristina y la otra se parece, que es muy guapa, bueno, las dos son muy guapas, la verdad, y la otra se parece al príncipe Felipe, ¿no, Helena? No, no se parece ninguna de las dos. Y bueno, yo creo que estas dos, francamente, yo pienso que estas dos sí que podrían ser hijas de Don Juan Carlos. Perdón, ¿eh? Y luego ya llegamos a los casos actuales, estos más mediáticos, el del señor de la Bisbal, que la verdad es que a mí me sabe fatal porque el pobre se ha muerto, tampoco le ha hecho daño a nadie con las cosas que contaba porque la verdad es que en serio no se lo creía nadie, todos sabíamos que era mentira y me sabe mal decirlo, pero bueno, como lo dije desde el principio, yo fui a verlo cuando empezó a contarlo, fui a verlo ahí donde estaba de camarero en el bar de la Bisbal, ya me di cuenta de que todo era una patraña, era como una broma aburrida por toda la gente que le rodeaba el dueño del bar, sus amigos, bueno, una cosa así como de broma, y yo ya le dije, óyeme, que si no elaboras un poquito más el discurso, porque claro, en esa época lo que contaba no tenía ni pies ni cabeza, digo, esto se va a caer en cuatro días. Ah, sí, ¿tú crees? Y tal, digo, sí, sí, busca otro, porque digo, oye, por cierto, que digo, era bajito, digo, por cierto, yo creo que casi te pareces más a Sarkozy, que en ese momento era presidente de Francia, que a don Juan Carlos, digo, ¿por qué no reivindicar la paternidad de Sarkozy? Y no te creas que se quedó, no te creas que se quedó él así pensando, como diciendo, a ver si me va a funcionar, pero bueno, luego le divirtió más lo de don Juan Carlos. Y luego lo de la belga, lo de Ingrid Sartió, que también me sabe mal, porque se la ve muy buena persona, y yo creo sinceramente que ella quizás se lo cree, o sea, que ella no miente, pero bueno, su historia no tiene ni pies ni cabeza, porque unas veces cuenta una cosa, que se conocieron en Marbella casualmente, otras veces cuenta que su madre era gobernante en una familia de la aristocracia que era visitada a menudo por don Juan Carlos, unas veces dice que se enteró, su madre se lo contó cuando nació, otras veces dice que no, que se enteró de mayor un día que vio a su padre por la tele, como esto coincidió cuando el rey Alberto de Bélgica se le reconoció a una hija natural que tenía, y bueno, y esta hija pues se asimiló al estatus que tenían los hijos matrimoniales y todo eso y tal, yo creo que eso a ella o a la madre en cierta manera le inspiró esta historia, yo a lo mejor ella se lo cree, yo no lo sé, pero yo tampoco le doy ninguna credibilidad a esta historia, y además, bueno, todas las historias, hombre, es lógico, ya como he dicho antes, que el rey tenga hijos naturales por ahí, evidentemente, pero todas estas historias de los hijos se frenaron en un momento y dejó de tener ya verosimilitud eso, porque según me han contado, el rey se sometió a una pequeña operación que le impidió luego pues engendrar más hijos, entonces ahí ya no había posibilidad de adjudicarle ninguno. Bueno, espero que os haya gustado, un beso a todos, adiós. ¡Gracias!